Sata, ella aprende y fuma de la mata Bailando solita se arrebata Es el centro de atención Sata, ella aprende y fuma de la mata Bailando solita se arrebata Es el centro de atención Tiene los ojos chiquititos, ella baila en su nota Es la mejor, eso se nota Humo sale por su boca mientras solita se toca Se suelta el pelo y hasta loca En una atmósfera de humo se mueve de lado a lado Tiene a todo el mundo bien activado Esto es pura calentura a los Chucky Town Todo el mundo sudado Bailando en la disco bien pegado Yo soy el favorito de la nueva Hago que la gata mueva en sus caderas Yo quiero contigo toda la noche entera Que tú lo muevas, que me lo muevas, baby Síguelo moviendo, no lo pares Dale baby, tú eres la mejor del party Como tú lo haces, ninguna lo hace Solo tú sabes, solo tú sabes Sata, ella aprende y fuma de la mata Bailando solita se arrebata Es el centro de atención Ey, ey Sata, ella aprende y fuma de la mata Bailando solita se arrebata Es el centro de atención Ey, ey Chillin', anda por ahí bien chillin' Con los ojitos achinados Las envidiosas le han tirado Pero ninguna la ha superado Chillin', tenemos la nota bien chillin' El flow está muy elevado Todos ustedes han tratado Pero a estos niveles no han llegado Ninguno como yo, no hay ninguna como ella Ella es la super estrella cuando coge la botella Un felicito siempre en la mano de ella Con ninguna se compara No hay otra como ella Como ella Sata, ella aprende y fuma de la mata Bailando solita se arrebata Es el centro de atención Ey, ey Sata, ella aprende y fuma de la mata Bailando solita se arrebata Es el centro de atención Ey, ey Ey, yo 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 A A A B A A A B C A B A A A A